¿El salario mínimo podría subir a mensuales de donde saldrían los recursos? Para el economista José Guerra, las cuentas basadas en cálculos razonables en medio de las tinieblas informativas de Venezuela. Es que si hay dinero para un aumento razonable, entre 100 dólares americanos y 150 dólares americanos mensuales. La política económica que ha aplicado Nicolás Maduro para detener la hiperinflación. Que comenzó en noviembre de 2017 y se extendió hasta comienzos de 2021, tuvo tres ejes fundamentales. En primer lugar, procurar la estabilidad del tipo de cambio mediante la venta de divisas en efectivo al sistema financiero, un aumento del encaje bancario que llevó. Entre otras cosas, a la virtual desaparición del crédito, y una reducción brutal de los salarios reales de los trabajadores activos y pensionados. Con relación al tema salarial, no parece haber discusión acerca de la necesidad de hacer justicia con los asalariados. Tal vez la discusión es cómo hacerlo y el monto del ajuste. Conviene destacar, primero que nada, que no se está solicitando un aumento, sino una compensación por el deterioro acumulado del poder adquisitivo. El actual salario mínimo en Venezuela es inferior a 6 dólares americanos mensuales y, si se suman los bonos que otorga el gobierno. La remuneración alcanza a 12 dólares americanos mensuales, apenas el 3% del costo de las cualquiera de las canastas alimentarias que se estiman en Venezuela, en ausencia de cifras oficiales. Ese salario mínimo fue decretado en marzo de 2022 y desde allí no lo han incrementado, sin embargo entre ese mes y diciembre de 2022 la inflación acumulada fue 244%. Ello sugiere que los salarios no causaron la inflación al menos en ese lapso, sino que más bien se rezagaron considerablemente. La narrativa del gobierno es que no hay dinero para aumentar los salarios. Mis cuentas. Basadas en cálculos razonables en medio de las tinieblas informativas de Venezuela. Es que si hay dinero para un aumento razonable, entre 100 dólares americanos y 150 dólares americanos mensuales. Acá las cifras de lo que en 2023 recibiría el gobierno. Exportaciones petroleras netas, incluyendo las que comenzó a ser Chevron, 12 dólares americanos, 000 millones. IVA, 3 dólares americanos, 200 millones. Venta de gasolina, 1 dólar americano, 700 millones. Y GTF, 1 dólar americano, 500 millones. Aduanas y otras contribuciones a las importaciones, 800 millones de dólares americanos. Otros impuestos y contribuciones para fiscales, 1 dólar americano, 000 millones. Exportaciones de oro y otros minerales, 1 dólar americano, 500 millones. Impuestos sobre la renta no petrolero, 2 dólares americanos, 000 millones. A estos ingresos hay que agregar aproximadamente 5 dólares americanos, 000 millones en cuentas mantenidas en el exterior. Para un total de 28 dólares americanos, 700 millones. Sobre la base de una nómina de 4, 200, 000 pensionados del Seguro Social y aproximadamente 1, 200, 000 empleados públicos activos, El costo laboral con un salario mínimo de 150 dólares americanos mensuales sería un estimado de 9 dólares americanos, 720 millones anuales, los cuales serían factibles de ser pagados, dado los ingresos esperados. El gran problema es preservar el poder adquisitivo de los salarios en un contexto que no existe en Venezuela. Donde no se debate un programa económico que propenda a la estabilidad y al crecimiento de la economía. De allí que habrá que diseñar un mecanismo de ajuste de las remuneraciones a la inflación o al tipo de cambio. Por noticias al día y al ahora autor, al día y al ahora arroba notidia hora fecha de publicación. 20 23, 02, 07 16 horas, 20 minutos y 27 segundos fuente.